Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenido una vez más a mi canal Y bienvenido una vez más a nuestra campaña humana en el Warcraft 2 Como todos los martes subimos esta serie especial del Warcraft Y este es el capítulo número 6 de la serie Y vamos a continuar desde el último capítulo que lo dejamos Le vamos a dar aquí Victory Ahí estamos Vamos a ver que nos... Que hay en la próxima misión Muy bien Continuar Pues tengo que decir muchísimas gracias a todos En general El apoyo, la verdad, el apoyo al canal Y el apoyo incondicional al canal Por las series nuevas En fin Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón Es que... La verdad, estoy muy contento Bueno, siguiente misión Destruir 5 refinerías de petróleo ¿Vale? Vale, vamos allá Vamos a ver cómo está la velocidad Vale, vamos a... En principio vamos a bajar un poquito Para... Vale Muy bien Vamos a ver Tenemos que mover esta gente Vamos a ver cómo movemos Esta gente por aquí Y vamos a mover un poquito aquí Vamos a dejar esta gente A ver qué encontramos por aquí Tenemos que... Parece que tenemos que caminar por este estrecho camino Tiene pinta de... De trampa, ¿no? Como que no podemos hacer... Parece que tenemos que llegar hasta abajo Vale Vale Muy bien Perfecto Bueno Acá que hay Vamos a ver Catapultas ¿Se pueden atacar? Ah, no Vamos a abrir este... Vale Esta grieta Ah, vale, vale, vale Muy bien Perfecto Genial Estupendo ¿A quién estamos disparando? Ah, a nadie Bueno, vamos a hacer una pausa aquí Quiere decir Vamos a... A reacomodarnos aquí Vamos a llevar estas catapultas por aquí Y vamos a traer... A ver Esta gente que está aquí Vamos Este hombre Lo vamos a traer Y lo vamos a unir con este grupo Vale Estos barquitos de momento se van a quedar ahí Y este lo vamos a traer aquí Vale Eh... A ver Vamos a ver Que ataquen aquí Las dos Vale Así abrimos camino Vale Perfecto Genial Ahora está ahí Y ahora vienen Van a venir aquí A mí me gustaría que vengan primero los soldados Los footman Adelante Pero a los arqueros les gusta Parece ir adelante No sé por qué Pero les gusta A ver Me da igual por donde quieras venir Pero quiero que vengan adelante primero Vale Ahí estamos Vamos a ver qué hay Seguro que si nos dan cataputa es por algo Sí, efectivamente Vale Vamos a retroceder Vamos a traer las catapultas Y tenemos que romper esto de aquí Hay que retroceder Ahí estamos Vale Ahora vamos a subir un poquito la velocidad Vamos a ver si podemos atacar esto No, 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 no No Ahí está Vale, tenemos otra Oh Tenemos visitas Vamos a tratar de De no perder unidades Porque no sabemos Porque no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Vale, perfecto Esto atrás Vale, perfecto Esta catapulta aquí Vamos a bajar a esta gente aquí Me estoy guardando las unidades estas Porque no Como no sé lo que nos va a tocar Pues nada Los Fudman Parece que les gusta ir adelante Los Los arqueros Pero bueno ¿Qué habrá por acá? ¿Qué habrá por acá? Vale En principio no veo nada Vale Tenemos una costa Vale Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a traer estas dos Naves Aquí Y pareciera Pareciera como que tenemos que embarcar Así que vamos a embarcar Vamos a embarcar Bueno Evidentemente Claro Una base Orca Ahí Está claro Bueno Esta gente La vamos a meter aquí No creo que entren todos Evidentemente Así que este aquí Vale Y vamos a meter Un agente De esta Si no nos quedó nadie por el camino Creo que no Vale Aquí faltan dos Y vamos a meter Una catapulta Por las dudas Y esto Será en el próximo viaje Vale Vale En principio Que Supongo que Habrá que No sé Supongo que será por aquí A ver A ver Vamos a dejarnos Vamos a quedarnos por aquí Vamos a echar un vistazo Porque tenemos que Sí Efectivamente No Bueno 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 Uy 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 La cosa está Heavy Vamos a hacer Vamos a hacer las cosas bien Vale Perfecto Esto lo dejamos aquí Esta catapulta aquí Y esta catapulta aquí Esto lo vamos a A poner por aquí Ahí está Bueno Vamos a ver Ahí hay cositas que no No me molan demasiado Vamos a traerlos por aquí Que Las catapultas van a estar más protegidas Vamos a hacer Vale, esto hay que hacerlo con mucho cuidado Ah, ahí, ahí como dispara eso, por favor Bueno, acá me van a querer romper las catapultas Vamos a echar otro vistazo Vale, ahí veo otra Vamos a tapar este, a ver, ¿qué será de...? No, 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 uff, cómo duele eso, por favor, eh Vale, aquí no hay nada Vale Perfecto Una catapulta A ver si podemos... Sí, primero vamos a... Ah, miren, aquí tenemos una unidad ahí No sé si llegamos a este No No sé si llegamos a este No sé si llegamos a este No sé si llegamos a este Muy bien Muy bien, perfecto, eh Un momento que hice Un momento de silencio, pero Como quería... Estaba concentrado Porque como no sé lo que me voy a encontrar Vale, esto en principio está bastante bien Vale, hay que romper aquí Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí A ver, atacan... Attack ground Aquí, attack ground Aquí Vale, esto en principio está bastante bien Este caballero no le queda mucha vida Vale, aquí hay una barraca Vale Vale Vamos a destruir la barraca Porque la barraca Bueno, yo creo que si hay una mina Podemos plantar el... El city aquí, ¿no? Ah En principio Yo no veo una... Una ciudad No veo una mina, digo Pero tiene que haber una... Sí, sí, sí Está claro que tiene que haber una... Vale, aquí hay una mina Vale, perfecto Así que vamos Nuestro segundo objetivo aquí Esta gente aquí Bueno, aquí me parece que hay barcos Así que nada Vale Este hombre aquí Vamos a plantar aquí Aquí Muy bien, seguimos Continuamos Aquí Construimos aquí Construimos aquí Vale Tenemos que... A ver si podemos Vale, perfecto Genial Vale Segundo objetivo Vale Yo creo que el town hall Es el segundo objetivo ¿No? El otro objetivo Esto va a caer en nada Sí, correcto Esto le falta nada Vale Vale, aquí tengo miedo No No, porque no hay... No hay nada aquí Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado Porque como hay un barco por aquí No va a ser cosa que me destruya las catapultas Vale Primero oro No, 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 no Vale, perfecto Esta catapulta aquí A ver si puede pasar No puede pasar esta catapulta Bueno Bueno, muy bien Perfecto Esto ya está Vamos a destruir A ver si podemos destruir esto Vale Vale Genial Bueno Vamos a sacar No tenemos granjas Lógicamente Así que tenemos que empezar a construir unas granjitas por aquí Vale No tenemos madera No, 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 no Catapulta, no No, no Vamos a ponerlas aquí Vale Tenemos que empezar a talar madera Porque si no talamos madera Ahí estamos Tenemos que empezar a talar madera Vale Vale, yo no veo ninguna Bueno Bueno, amenaza de momento no hay Vale Estos barcos que están aquí No pueden ir aquí Porque está todo cerrado Lógicamente Así que estos barcos Vamos a hacer una cosa Estos barcos los vamos a destruir Vale Vale, excelente Vamos a dejarlos aquí Me da miedo Porque como si hay barcos Nos van a atacar desde el mar Y la verdad que Si llegan Es una putada Vale, perfecto Esto los vamos a dejar aquí Vale Vale, y esto atacamos aquí Vale, este aquí Este aquí Que necesitamos madera Si o si Vale, no tenemos granjas Entonces al no tener granjas Necesitamos Vale, ahí murió uno Porque eso Porque eso Perdón Eso nos da Nos quita Este barco nos quita Farb Nos quita comida Para Listo Perfecto A ver muchacho ¿Cuánto necesitamos para esto? 250 Vale, perfecto Vamos a empezar a hacer la granja Bueno Bueno En principio Ya tenemos Un orden No sé si Esa no Vale Aquí no sé si hay algo La verdad No lo sé Vamos a empezar a construir granjas Porque no tenemos granjas Así que Vale Seguimos sin comida A ver si alguno de estos Se digna a traerme Por aquí no se puede pasar Evidentemente Así que aquí Vamos a construir Otra granja Aquí Vale Genial En principio Aquí yo no veo a nadie No hay nada Vale Y aquí no me voy a arriesgar Porque como sé que había un barco por ahí Y no me voy a arriesgar ahora A perder el barco Para perder un soldado Bueno Vamos a aumentar un poquito más la velocidad Opciones Aquí Ahí estamos Ahora vamos a sacar más No comida No comida todavía No hay comida Bueno Vamos a construir otra granja Si no hay comida A construir granjas 12 Y eso es que hemos matado a los dos A los dos barcos Acá creo que hay bastante 27 mil y pico Bueno a ver Esto es una buena zona Para extraer Aquí para construir El lumber mill Este 450 Perfecto Genial Muy bien Así me gusta Como estamos de comida Tenemos uno más Vale Sacamos un Peón más Y vamos a construir otra granja Que no tenemos oro Así que este hombre A construir A sacar oro Y este hombre También a sacar oro 500 Vale esto Bueno No sabemos por dónde Nos van a atacar A mí me da la impresión Que todo esto es costa Así que pueden venir Por cualquier sitio Por eso dejo Un tanto por aquí Y un tanto por aquí Vale Dijimos que 500 La farm Vale Pueden sacar desde aquí También No hay problema Vale Este sí Ahora sí Vale Estupendo Ya son más largos Los niveles Vamos a tratar De hacerlo Lo más rápido posible Para que no se aburran Pero bueno Yo principalmente No me aburro nunca La verdad Este juego es una pasada Pero bueno Vamos a sacar otro peón Vale Genial Y ahora vamos a Sacar madera de aquí Vamos a sacar otro Si podemos Ahora sí Ahora aumentamos La producción Bien Bien Perfecto Vale Genial Ahora vamos a ver Cuánto vale 600 600 Vamos a hacerla Por aquí ¿No? Ahí está Vamos a sacar Uy Esperen un momento Que Ahí está Vale Así que ya tenemos Esto Construido Vale Siguiente Habría que construir Vamos a sacar Madera de aquí Vale Necesitamos otra Granja No podemos Necesitamos otra Granja Vale Perfecto Ahora ya juntamos Más madera Tenemos más 25 de madera Vale Perfecto Vale Genial Ahora necesitamos Vamos a construir Uno de estos No tenemos madera Vale Este al oro Y este A la madera Si podemos No podemos De momento Vale Ahora sí Vamos a construir Uno de estos Tendríamos que construir El puerto El puerto Lo voy a hacer Aquí Vamos a sacar Otro El puerto Hay que hacerlo Lo vamos a hacer El puerto Lo vamos a hacer Aquí Vamos a sacar Otro Y yo creo Que ya está Con esto Ya el último Yo les decía Que podía aparecer Un barco Vale Vamos un poquito Más de madera Esto ya está Vamos a darle Una actualización A esto Vamos con La barraca Pero me falta Madera Ahí está Vale Las barracas Las vamos a construir De este lado Así Perfecto Muy bien Empezar a construir Granjas Hay Justo Vale Otra granjita Por aquí Vale Este ya está Vale Tenemos que construir Vamos a construir Uno de este No No hay más madera Son cinco Construyendo madera Vale Vamos a construir La refinería Vamos a construir La refinería Ahora sí Un barco Vale La idea Es que Que terminó Vamos a construir Otra granja Si podemos Vale Vamos a necesitar Madera Bueno Ahora sí Nos vamos a Tenemos que buscar Una fuente de petróleo Que es esta Ahí está Vamos a Construir otro Para protegerla Vale Perfecto Esto ya está La madera Está muy escasa Estoy usando Mucha madera Vale Ahora sí Uno de estos De aquí Y los dos A cuidar Esto de aquí Vale Necesitamos Otra barraca Aquí Este al oro Y ahora Estamos sacando Más Más petróleo Vale Vale Me falta oro Vale Muy bien A ver si nos trae Oro Vale Ahí estamos Vamos a sacar Otro En cuanto podamos Claro Tengo tanto Sacando madera Estupendo Genial Vamos a sacar Otro De estos Que hay muy Poquitos Sacando Hay muy Poquitos Sacando oro Voy a dejarlo aquí Vale En principio Esto está Bastante bien Yo creo que Contré Suficiente ¿No? Ahí está Vamos a sacar Otro de estos Si podemos No Porque no hay Más comida Vale oro Hay bastante Vamos a construir Otra granja Y aquí Otra granja Señor Aquí hay más Madera Por favor Bueno Genial Podemos hacer El castillo Ya podemos Hacer el castillo Vamos a sacar Otro de Ah No podemos Es verdad Vale Muy bien Este aquí Vamos a hacer Otra granja Otro de este Vale Y me faltaría Vale Me faltaría El Fondery Que me falta Madera Así que nada Será Será Cuestión De Fondery 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 Aquí Vale Perfecto Bueno Vamos a La madera La llamamos Fatal Y eso Que tengo gente Extrayendo En madera Pero Vale La madera La llevamos Fatal Es que todo Consume madera Prácticamente Bueno Petróleo Vamos teniendo Así que no hay Ningún tipo De problema Esto está Genial De momento No voy a sacar Tropas Me voy a defender Con los barcos Y tenemos Que juntar Esto De granjas Como estamos Bien Uff Podemos sacar Los barcos Grandes Que pasada Vamos a mejorar Esto Pero dijimos Que íbamos a juntar Para el castillo Que son 2000 Y 1000 Así que Esto ya se puede Y esto Ya se puede Así mejoramos El cañón Del barco Que chulo ¿No? Los barcos Grandes Pero necesitan Muchos recursos Y No se cuantos No queda nada Vamos a tener Que sacar Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar Uno de estos Y Yo veo una mina Aquí Que no creo Que haya nada Se van a talar Todo el bosque Porque ya me lo veo Venir Vale Perfecto Vale Ahora vamos a Agarrar Vamos a agarrar Uno de estos Vamos a ponerlo aquí Bueno a ver Podemos mejorar esto Si No Falta el petróleo Uff Esto si Esto si Yo creo que aquí No hay nadie No Aquí no hay nadie No tiene pinta De haber nadie ¿No? Ujo Ujo Vale No hay nadie En la tierra Pero si en el agua Vale Vamos a Vamos a darle caña A esto Oh Que bonito Ustedes fíjense Como si concentro Como si concentro La fuerza En uno Como marco La diferencia Genial 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 Vale Tenemos que construir Más granjas Aquí Aquí también Necesitamos Más granjas Vale Esto se queda De sí Porque ellos Van a querer construir Vale Genial Perfecto Este lo vamos A mandar aquí A ver si podemos Hacer Esto lo podríamos Hacer En nada Prácticamente Vale No tenemos Dinero Sí porque Le vamos Matando Los barcos Vale No sé Si saqué Alguno No Vale Perfecto Me falta hacer esto Que son 2400 Es una locura Vale Este señor Se quedó sin madera Pero madera Aquí hay Y este terminó Con su granja Así que vamos A poner una granja Aquí Estos son 2500 Necesitamos más oro No vamos a sacar más peones Porque estos peones Se van a quedar en nada Miren En nada Se quedan sin Sin mina Y no tiene mucho sentido La verdad Ahí cayó la mina Vamos a hacer una otra De este Esto no lo podemos hacer Sí Y aquí no tenemos dinero Vale Perfecto Esto lo vamos a dejar aquí Total No lo necesitamos Para nada Vamos a hacer una flota Ahí bastante importante Supongo que Si a mí me da El barco grande Que es el Battleship Porque este es el Eleven Destroyer Si me da un Battleship Los orcos Tienen que tener lo mismo Me imagino El equivalente Esta potencia No creo que Le den menos Bueno El tema de la farm Bueno Tenemos bastante Farm Granja Esto hay que hacerlo Si o si Vale Habría que empezar A construir algo Ahora de Yo creo que Con tres catapultas Está más que suficiente No creo que haya Que construir más Lo que sí Vamos a empezar A sacar Es Footman No Footman no Perdón Yo necesito A ver Un momento Un momento Un momento Ah Aquí está Claro Los establos Que a mí Me parecían raros Un establo Vale Y este De aquí Y este de aquí Vamos a empezar A construir unas granjas Aquí No sé Que se casó Vale 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 Ya está Bueno Vamos a ver Porque esto De momento Petróleo No hay más Así que tenemos Que conseguir Si hay una Por aquí Ah Perfecto Genial Perfecto Esto que siga Con su madera Esto que siga Con una granja más Y esto que siga Con su madera Vale Sacamos uno De esto Que es el globito Y ahora sacamos El knight Un knight Dos knights No tenemos Nada para mejorar Pero si Tenemos Esto Que vamos a mejorarlo Qué mono Él Muy bien Perfecto Otro knight Otro knight Como que no hay oro Vale Work completed Aquí Vale Este hombre Va a ir aquí Lo que pasa Que va a ser un peligro Pero bueno Otro knight Otro knight Me imaginé Me imaginé Vale Ahora vamos a hacer Vamos a empezar A jugar un poquito Con el agua Vamos a sacar Más knight Vamos a ir mirando Lo de la cosa ¡Oh! Pedazo ¡Uf! Vale Perfecto Más o menos Ya tenemos claro A dónde tenemos que ir Ya queda claro Vale Vamos a sacar Unos barcos Más potentes De aquí Otro De aquí Windmove Vale La cuestión Es que me estoy quedando Sin recursos Me estoy quedando Sin recursos Vale Yo necesito Voy a necesitar Unos barcos potentes Hay que tener en cuenta Que Voy a tener que Trasladar Gente Y barco de transporte Tengo uno solo Así que vamos a tenerlo en cuenta Eso Vamos a tener Vamos a desembarcar Por aquí Así lo vamos haciendo bien Aunque Ah no No se puede pasar Vamos a hacer uno de estés No sé que habrá caído Ah vale Caso la mina Vale Este aquí adentro 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 Y nos vamos de aquí Esto lo vamos por aquí Vale Esta gente Vale Madera Mucha madera Ya no queda mucha madera Prácticamente Bueno Aquí Vamos a sacar madera De aquí Ya no tenemos más oro Nos quedamos con eso Dos mil y pico Y es una pena Porque A mi me hubiera gustado Poder construir Más cosas Pero bueno Nada No pasa nada Vale Vamos a ver Vamos a tratar de atacar A ver si podemos atacar Con estos Es que un bombazo De estos me imagino Que Era lógico Vale Perfecto Esto lo vamos a sacar aquí Vamos a agarrar tres Vale 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 La idea es venir por aquí Ahí está Wow Que poderío Por favor Que poderío Bueno El tema es que A mi me intriga es Vamos a tratar de romper Lo que se pueda Primero Sin Que los cañones Vale Perfecto Vale Esta gente Va a venir aquí Vale De comida estamos Perfecto Bueno Vamos a intentar De A ver si podemos romper Esto Vale Perfecto Ahora esto Vale Ahora esto Vale No me gusta nada Eso Vale Era lo que yo me temía Quiere decir Que evidentemente Me cuesta luchar Con las fuerzas Desde agua ¿No? Porque Es lógico Vale Vale Perfecto Vale Esta zona está limpia Ahora nos vamos a poner aquí Menos mal Que disparan De muy De muy lejos Vamos Muévete Ahí está Vale Genial Este hombre aquí Y este hombre aquí Vale Vamos a meterla Victory Ah vale 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 Claro Victory Claro Destruye las 5 refinerías Las 5 cosas de petróleo Vale 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 Bueno gente Nada Uff En 50 minutos Bueno nada Los dejo aquí La verdad A mi me encantó La verdad Que me encantó Bueno Nos vemos en el próximo capítulo El siguiente Que no sé que vendrá Lástima que nos pudimos destruir A la amenaza orca Pero bueno A mi yo me la paso pipa A mi me encanta Es genial este juego Este juego es genial Bueno nada Gente Un saludo como siempre les digo Muchísimas gracias Y como siempre A cuidarse Nos vemos Chau chau Chau